Buenos días, soy el sargento primero Miguel Ángel Blasco Rosa. Estoy destinado en la unidad mecanizada de Córdoba, del Ejército Español, y mi función en este ejercicio es las comunicaciones del grupo táctico mecanizado. Estamos en Noruega desplegados en el ejercicio Trading Junter para buscar la cohesión entre todos los países aliados con la finalidad de poder cooperar y defender a cualquier país aliado en caso de conflicto. En mi unidad en España estamos acostumbrados a unas temperaturas más altas que las de aquí, pero traemos una instrucción de acoplarnos al frío y de acostumbrarnos a estas situaciones, por lo cual nuestra unidad se ha adaptado bastante bien a las circunstancias del ejercicio. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!